Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primeras, de un verano eterno me enamoré Esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más y una vez, sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte